Hoy aprenderemos los 5 pasos para una buena confesión. En el contexto de la religión católica, la palabra confesión se refiere a uno de los 7 sacramentos de la iglesia. El sacramento de la confesión también es llamado reconciliación. Este sacramento consiste en un ritual en el que la persona declara sus pecados a un sacerdote, quien está autorizado y facultado para darle la absolución de los mismos, es decir, borrar nuestros pecados para luego poner una penitencia. A partir del momento en que la persona es absuelta, se considera que está en estado de gracia. Por ello, la confesión o reconciliación es recomendada para poder comulgar. Para tener una buena confesión, te traigo 5 pasos que debes seguir. Lo primero es el examen de conciencia. Es el esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de nuestros pecados. El segundo es la contrición de corazón. La contrición debe ser un dolor de corazón real y manifestación del arrepentimiento. Debes reconocer que se ha ofendido a Dios, que nos ama mucho. El tercero es el propósito de enmienda, es decir, la simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios. El cuarto paso es la confesión de boca, es decir, decirle los pecados al sacerdote de una manera concisa, concreta, clara y completa. Y el último paso es la satisfacción de obra, es decir, debemos cumplir la penitencia cuanto antes con humildad y dolor en desagravio y reparación de la culpa contraída al ofender a Dios, teniendo presente que es Jesús quien por medio del sacerdote nos perdona nuestros pecados. Déjame en los comentarios si te has confesado alguna vez con el sacerdote. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos. Adiós.